Esto es un drama, eh, de mochila, mochilero. Eh, un tío, un tío, un tío. Cojones. Venga, hombre. Está un tiro, eh. Está un tiro, meta. Voy. Vale. Bueno, está en el suelo. Cura a Kovarsky. Sí, gira, gira. Ay, joder, es que no tengo chaleco. Esto tampoco, ¿no? 80. ¿Dónde? Sí, sí, ya. Lo matará luego. Nunca sé qué hacer. Si dejarle, lo matará. ¿Está? ¿Disparamos? Disparamos. Vale. Puesto en la casa, ¿no? ¿Dónde coño está? He perdido. Detrás de la caseta. Ah, detrás de la caseta. Vale. Ya está, está en suelo. Me mataron. Coge la mochila mal y nos vamos. Coge la mochila. Es que no tengo balas, tío. Pequeño problema, que no me había caído. No tengo balas. Correcto. Ah, sí, está. Correcto, ¿vale? Aquí. Más casitas. Han encallado, ¿no? ¿Veis que han encallado a la derecha? ¿Me bajas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay gente ahí o no en la pared? ¿Qué, vamos a Aztecobar, es que hay o qué? Vamos a Aztecobar, sí. Mira, hay gente justo en frente nuestra, tío. O sea, en W. ¿Dónde? ¿En W. Sí, sí. Joder, me están disparando. Me vuelvo para la casa. Ahí, chiquitines. Venid aquí. Arriba, uno. Yo no le veo. Ojo de puta, me ha pegado un tiro. Ahí va. Joder, madre. Madre mía. Madre mía, madre. Madre mía. Está dos con el ASK. Sí, sí. Silenciada. Pégate a algún lado. Pégate, ¿qué? Pégate. Bueno, hostia, estás riquísimas. ¿Qué te ha sonado, por ti? A ver, te puedo salvar. Oh, hay que moverse. Me han derribado ya el oído. Digo, pues, esto me va a bajar súper despacio a la vida. Súper rápido. ¿Dónde está el tío? Justo en frente, justo en frente, tío. No, no, más a izquierda, más a izquierda. Aquí, aquí. Vete, más para. Vete, aquí. Sí, jodito. Ya, 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 te veo. Esto nos piramos ya, no. No, no, tío. Pues está justo en frente. Justo en W. ¿Está lejos? Sí. Ahí en la polina estará a 100 metros metros. Vámonos. Mirichi, ¿qué tienes? Disparan. ¿Verdad? A ver. Me va a voltar. A mí ya no me da más. Oiga, me ha voltado. A mí no me da más veces. Me ha dado la cabeza. Hijo de puta. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Cómo puede entrar en la puntería, tío? Como panes. Os dan las hostias como panes, eh. Al loro, eh. Me van a derribar otra vez, eh. Me han derribado otra vez. Me han dado la cabeza, tío. Me han dado la cabeza. ¿Puedo ir a... Cúbrete? Sí, desde aquí estoy cubierto, tío. Al árbol. Joder, me están acrellando. Me cago en la puta. Ya no sé desde dónde. Si estés de atrás, de delante. No, no, desde el frente. No llego, 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 no llego. Joder. Dale, dale. Uy, uy, uy. No, no, no. Pon el coche... Uy, bueno. Lo asalté. ¿Detrás? Vamos, corre. Vamos. Vamos, voy a subir. Claro, hay coche, hay coche. Vámonos. Voy a morir. Como me dan un tío, me matan. Bueno, vamos. Es que... ¿Aquí? Vamos aquí. Nos toca asobraros aquí. No me convencen. Vamos. Uno, dos y tres. Vamos, veis. Venga. ¿Andando? Sí. Pero andando, ¿no? Yo creo. No, yo iría en coche, ¿eh? Andando somos... Estamos muertos. No, yo iría andando mejor. No, vamos por la derecha. Mira, yo voy en coche y voy haciendo de cebo. No tengo balas. Voy abriendo paso. Veo un tío por aquí detrás, tío. ¿En serio? ¿Está ahí parado? Hay un tío, oye. Hay un tío aquí. Vamos. Bueno, es una roca. ¿Dónde? Es un tío más de aquí, fuera. Olvidarlo. No hay nada. ¡Oh! Aquí hay gente, aquí hay gente. Ya sabéis. Dónde está mi coche. Aquí también. Aquí tenéis que ver. ¿Verdad? Le he dado un tiro. Le veo, le veo. Dos tiros. Hacia la izquierda. Sí, 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 lo he visto. Os ha gustado mi estrategia de sacarles de la madriguera. Cuando se pare... O sea, que se para justo que le ganamos, tío. Hay un tío en... En 105. ¿Lo ves? ¿En 105? Sí. Sí, sí, lo veo. Se ha ido. Le he dado. No es un tío detrás, eh. No jodas. ¿Dónde? ¿Fuera de zona? No, no. Está justo en el árbol ese. En el árbol de ese 50. ¿En el árbol de 50? Pero si está fuera de zona. No. 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 Estoy sin libre. Muerto, 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 muerto. Lo mato, lo mato. Lo mato. Lo mato. Lo mato. Salgo por este árbol. Estoy yo cubierto. A mí las hojas esas me tapan. ¿Estáis en zona? La zona es súper grande, eh. ¿En serio al otro lado de la carretera? ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿Es alguien? Venga, pero cruzo. Se me quedan ocho, eh, chicos. Vale. ¿Qué hago? ¿Cómo se ha quedado? Tendría que arriesgarme, tío. Me quedo aquí abajo. Espera. Pero no, se me queda aquí. Se me quedan siete. Y tengo una grosa, tío. Quedan cuatro. Quedan cuatro solo. Puede ser un equipo, eh. No, ¿de cuatro? Sí, puede ser. Sí, claro. ¿Tenéis granadas? No tengo nada. Yo no tengo. A ver si lo cierra bien. Con suerte. Solo un equipo, ¿no? ¿Solo un equipo, tú crees? No hay tiros. Igual, es que no le viene al otro. No puedo subir, tío, ni siquiera. Ahí va. Hostia. Me han pillado por la derecha. Me han pillado por la derecha. Vale. Tengo un tiro a la derecha. Me he tirado una granada. Sí, he visto cómo... Dónde ha salido la granada. Me cubro. Eh, se me ha escapado, eh. Se me ha escapado. ¿El qué? ¿El tiro? El tío. Están aquí. Dos. No, 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 no. Ni árbol. Qué árbol, tío. Yo no veo ningún árbol, tío. No sé, tío. No sé, no sé, no sé. Esto es eso, ¿eh? Esto es eso. Yo no veo nada, tío. Solo quedan dos. Hay uno detrás de la valla. Mirale, mirale. En 15. ¿Dónde? En 30. ¿Dónde? En 30. Detrás de las vallas. Quedan dos. Que no me recarga. Que no me recarga, tío. El arma. No me jodas. ¿Qué recojones? No tienes granadas. ¿Por qué no tienes balas? No me voy con la otra. Pero yo tengo 100. Fue un tiro, ¿eh? No me recarga ningún arma, macho. No me jodas. Me tarda tú. Lo muerto está. Ha quedado uno, ¿eh? ¿Qué queda? ¿El de aquí? Sí. ¿El de abajo? Espérate, tío. Espérate, espérate. No te vayas a por él. Dale, pete a la otro. Dale, pete a la otro. Dale, dale, pete a la otro. No me recarga. ¿Dónde está? No me recarga. No tengo... No me recarga las armas. No me recarga el tío. Coño, dale. No me recarga las armas. Me cago en la puta. Ah, joder, macho. Y ahora me recarga, tío. Justo al final, tío. Me cago en la puta. Vaya puto bug. Vaya parque de mierda, ¿eh? ¿Qué he hecho? No me recarga. Gracias.